Silencio, estoy muy tensa Tú chupa, eh Tú chupa Qué liada Qué liada Bueno, creo que a alguien Como cafeína le apetece irse a jugar al Valorant Porque Acaba de matar a alguien delante mío Al carré, pa' tu casa Pa' tu casa Es que no quiero ni hablar No, no, no Yo creo que la he visto en una alcantarilla Yo creo que la he visto en una alcantarilla Cuando te falla yo a ti, nunca Es Aurelio Aurelio, Aurelio Pero Pero si la izquierda Ya estaba yo, Kareina Y yo también contigo Vale, tío Mira, mira, mira Ojo, Axozer Estaba con Pol, eh, amigos Observad, eh No miento Adelante Toma Toma Vamos El otro es Noli ¿Qué dices? Pero es que dices Gilipollas de este, tío ¡Vete ya al Fortnite, tío! Axozer me la ha liado Axozer me la ha liado Que flipas Axozer me la ha liado